Por eso cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más, ay que chula rancherita, hola como estas Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a andar Manuel, tío, me viajo en el canabé y siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo mi boda fue, mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez Ninguna nube esa vez, Bruno con voz misteriosa abro Treño, tu cuento en la historia o lo hago yo, resulta en mi vida es lo tu Veo que pronto lloverá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal, por lo de la sombrilla Toda en un huracán, sobra feliz pero es verdad, no se habla de Bruno